Unos muchachos que yo conocía entraron al lugar y traían a uno de ellos sentado en una silla de ruedas. Pero eso era pura mentira, eso era de pura burla, porque ese muchacho no tenía nada. O sea, venían cuatro con él y lo traían sentado en la silla de ruedas, o sea que eran cinco con el que venía sentado en la silla de ruedas. Cuando yo los vi, yo le pregunté a mi tía, ¿veí estos pelados qué? Y mi tía me dijo, ¿quién sabe qué se traen? Eso fue suficiente para que yo me quedara. Yo dije, yo voy a ver qué es lo que van a hacer estos muchachos. Resulta que ellos antes de entrar, habían conseguido la silla de ruedas prestadas y sentaron a este y le dijeron, nosotros vamos a entrar, te acomodamos allá adelante porque apenas entremos nos van a acomodar allá adelante. Y cuando el señor ese que coge el micrófono diga, levántate en el nombre del señor, tú te levantas, para que veas a esos pentecostales como se vuelven locos. Así que ellos entraron con su plan trazado y efectivamente el Ujier los acomodó allá adelante. Todo iba bien como ellos lo habían planeado. Cuando ya se vieron sentados allá adelante, como que apretaban las manos y se miraban y decían, coronamos, ya sabes, cuando digan que eres sano, tú te levantas y empiezas a brincar. Los hermanos empezaron a cantar. El predicador no llegó temprano, se atrasó. Así que le tocó predicar al pastor Filadelfo, que era el anfitrión. Y el pastor Filadelfo comenzó a predicar. Y cuando llevaba, yo no sé, unos 10, 15 minutos, qué sé yo, el pastor Filadelfo señaló al joven de la silla de ruedas y dijo, Iglesia, ustedes ven a ese joven que está en la silla de ruedas. A mí Dios me mostró que lo va a sanar. Y los muchachos apretaron las manos y, coronamos, muchachos, ya saben. Y dijo, joven, el Dios que predica esta iglesia, te va a sanar de ese estado. Pero no será esta noche, sino la última noche de la campaña. Porque cuando entraste, entraste sano. Pero esta noche te vas en silla de ruedas. Y te quedas en la silla de ruedas hasta la última noche. Porque a Dios, el que predica esta iglesia, se le respeta. Y te quedas en la silla de ruedas. La silla de ruedas. Yo he visto su gloria sobre mí Es quien me sustenta y quien me cuida Quien sustenta mi diario vivir Ha sanado todas las heridas Las que en el mundo un día recibí Dios ha sido bueno conmigo Oiga, cuando los muchachos oyeron eso Le dijeron a Jovem, párate y vámonos antes que se forme No, no puedo pararme, no puedo Y se vinieron todos donde el pastor Piladel Pastor, por favor, levántelo Nos arrepentimos, pero levántelo Dice, hijo, esto no es mío El Señor dijo que el último día, el último día Espera, pero pastor, ¿yo qué le voy a decir a mis papás ahora que lleguen? La verdad, que intentaste burlar a Dios y eso es imposible Dios no puede ser burlado Oiga, entonces el segundo día ya no fueron solo ellos sino con la familia Y estaban angustiados, pero el pastor le dijo, tranquilo, tranquilo El Señor dijo que el último día, el último día Y ya el predicador invitado llegó y predicó la segunda noche y la tercera noche La última noche, el predicador mientras predicaba Yo no me perdí una noche Porque Jesucristo dijo en una ocasión Que el que no creía por la palabra Creería por las obras Hay quienes hemos creído Por la palabra Pero también hay quienes hemos creído Por las obras Así que a mí cuando me dicen que No, pero que tanto milagro No, es que yo no soy el que hago milagro Esta iglesia lo tiene claro que el que hace los milagros aquí Es que ese nombre No tiene imitación Ni en belleza Tampoco en poder Cálmalo bien Las tempestades El mar Enmudece delante de él Y es el escudo De esta iglesia Jesús es el dueño De todo el poder Jesús es el dueño De todo el poder Oiga El predicador la última noche Lo miró fijamente y le dijo Joven Te vas a levantar de ahí Pero le vas a servir a Dios Levántate Y se levantó Y todos los que estábamos allí Si te gustó este video Deberías mostrárselo a muchas personas Para que vean que con Dios No se juega Ni con su obra ¿Sabes qué? Deberías dejarme tu comentario Ey Y mil bendiciones No se esperan No nos hace Resultarles tome